Voy a decir verdad, el BCN está comenzando, todos los fans se están concentrando, todo el mundo posteando en el motín. Sin capitales, la competencia siempre ha estado dura, pero tenemos la fortuna que Monrozo está trabajando aquí. Estamos ganando, a los piratas ahogando, a todo el mundo destrozando, oh no. Estamos ganando, a los piratas ahogando, y a los leones agitando. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta, a mí no me asusta. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta, a mí no me asusta. Y qué pasó, no son bravos, a los leones les ganamos por veinticinco, quemamos la malla del canastón. Y es que los capis están muy poderosos, y es que somos los reyes del balonceto, a Barbar lo confunden siempre con Lebrón. Estamos ganando, a los piratas ahogando, a todo el mundo destrozando. Oh no, estamos ganando, a los piratas ahogando, y a los leones agitando. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta, a mí no me asusta. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta, a mí no me asusta. El ser capitán es lo mejor, vamos a darle a ellos con todo, el petaca nunca vacío. Y estamos esperando a Hotch, que les va a hacer un hijo a todos, equipos pidan perdón. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta. Ellos no me asusta. Estamos ganando, a los piratas ahogando, a todo el mundo destrozando. Oh no, estamos ganando, a los piratas ahogando, y a los leones agitando. Y ahora, manadí, estás aquí, otro equipo más trililis, a mí no me asusta, a mí no me asusta. Y ya saben, mientras ganan los capitanes, aquí estamos los inmortales.